Me gustan los domingos ir al puerto con papá y ver un barco grande cuando viene o cuando va. Me gusta porque papi siempre sale a navegar, trabaja en la frontera, allá lejos en el mar. Yo quiero ir también a navegar con él y ser su más valiente marinero, llevar nuestra amistad igual que mi papá a los puertos del mundo entero. Yo quiero ir también a navegar con él y ser su más valiente marinero, llevar nuestra amistad igual que mi papá a los puertos del mundo entero. Gracias por ver el video.